Ella cambió todo mi amor por dinero, sin ningún miedo, me dijo adiós Tuve que verme solo de enero a enero, con el recuerdo de su traición La conocí en un bar un poco mareado, de tanto hablar, de tanto andar Era una noche desasentado en la mesa, esperando encontrar el amor ideal Y se va, como una noche más Mírala, que fácil es ser de amor Ella cambió todo mi amor por dinero, sin ningún miedo, me dijo adiós Tuve que verme solo de enero a enero, con el recuerdo de su traición Y se va, como una noche más Mírala, que fácil es ser de amor Ella puede más que yo, sabe como disimular Pero no me puede ver, sabe que no, sabe que no puede ver Ella cambió todo mi amor por dinero, sin ningún miedo, sin ningún miedo, sin ningún miedo Tuve que verme solo de enero a enero, con el recuerdo de su traición Ella puede más que yo, sabe como disimular Pero no me puede ver, sabe que no, sabe que no puede volver Mírala, que fácil es ser de amor 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 Mírala, que fácil es ser de amor